Bienvenidos a Debes Cachar, este es el programa que te muestra lo que tienes que cachar. Esta es la nueva temporada y va a ser un poco diferente, primero está Gaby, bienvenida Gaby. Y lo segundo es que ahora vamos a hacer como algunas actividades con los músicos, como que sus hobbies y cosas favoritas. La primera banda que tenemos ahora es el extraño comportamiento de un torso animal. Vamos a ver que nos tienen preparados. Vamos a limpiar la ciudad. ¿Qué vamos a hacer básicamente? O sea, vamos a limpiar unas paredes. Vamos a limpiar unas paredes porque nos están ensuciando la ciudad. ¿Y qué? ¿Limpiar cómo? Vamos a pintar, vamos a pintar encima de sus linfitos. Muy bien. ¿Por qué esto? Cuéntale, Fernando. ¿Por qué? ¿Por qué poner estas cosas? Creo que el mensaje es ambiguo. Oiga, ¿y estabas por ejemplo alguna vez un cachado haciendo esto? Claro, y nos ha felicitado. ¿Tú quieres pintar? Te doy mi, te doy mi, para que sea oficial. Vale, con toda la fuerza y la ira aquí. Va a desentir lo que hace. Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, loco? ¿Qué están haciendo? No, no pueden manchar así las paredes, loco. ¿Qué? ¿Quién, qué onda? Porque es parte del arte que entra. Si se dan cuenta, las calles están... Ve, ya, lo veo en eso. Ahí está lindo, ¿no? No, no. No, no. Loco, es el nombre de la banda, loco. De nada, eso fue todo por debes que echar esto. Nos vemos la próxima. Ya, vamos. Y, ya, está bien. Et ồo. Y, ya, está bien. Los ojos desviados para distraer almas incautos de los sabios Y palidecer, desvanecer, desnudarse de su piel y caminar como si nada Pesa muy poco como un fantasma, dice que le hace falta algo pero le da igual